Y cuando uno la pasa mal, y lo pasé muy 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 mal, pensar que estás con alguien que conoces, resulta ser traicionada y resulta... A Shakira le gustan de todas formas colores y sabores, y si hablamos de los romances en la vida de esta cantante colombiana, podemos afirmar que nadie le quita lo bailado a Shakira. Y es que muchas de sus exparejas fueron la inspiración para muchos éxitos, que actualmente seguimos cantando a todo pulmón. Cuando Shakira tenía el cabello completamente negro y tan solo tenía 13 años de edad, ella tuvo a su primer novio, el cual también era su vecino. Oscar Pardo fue el primer hombre que le rompió el corazón a Shakira. Ellos anduvieron por dos años y supuestamente terminaron, porque Oscar le puso el cuerno. Sin embargo, Oscar hasta la fecha lo sigue negando, pero algo más malo le vendría a la vida de Shakira. ¿Te imaginas que te terminen en pleno 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad? Esto le hizo el siguiente novio de Shakira. Oscar Ulloa anduvo con Shakira cuando ella tan solo era una colegiala. Y a pesar de que esa relación duró 4 años, nos dejó canciones que hasta la fecha siguen para llorar a todo pulmón. Oscar estuvo al lado de Shakira por un buen tiempo, incluso cuando ella había despegado su carrera. Pero como ya lo mencionamos, él terminó con Shakira un 14 de febrero. En el 96, Shakira le quiso dar una nueva oportunidad al amor y anduvo con Gustavo Gordillo. Esa relación fue tan solo un parpadeo, ya que duró solo 6 meses. Después vendría un romance super polémico de la cantante. En el 97, la colombiana prefirió la andadera en vez del chupón. Y es que mantuvo una relación con Osvaldo Ríos, cuando ella tan solo tenía 20 años, mientras que él ya tenía 36. Después, a sus 23 años, Shakira nuevamente le abrió las puertas al amor. Ella inició una relación con Antonio de la Rúa, quien era hijo del presidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Ambos compartieron una vida por más de 11 años. Por aquí y por allá se dice que la relación con Antonio de la Rúa terminó, porque Shakira estuvo grabando el video Waka Waka, y le puso el cuerno con el futbolista Gerard Piqué. Aquí para nada importó que Shakira le llevara 10 años a Piqué. Y es que él tan solo tenía 23, mientras que ella tenía 33. Hasta la fecha seguimos preguntándonos si es verdad o no, que Shakira le puso el cuerno a Antonio, con este futbolista español. Pero después de haber confirmado su relación con Piqué, Shakira quedó embarazada de su primer hijo Milán, y después en el 2015 nació su segundo hijo, al que llamaron Sasha. Piqué, por supuesto, también ha sido inspiración de muchos temas como Me Enamoré. Y poco a poco, con esto de la ruptura, han sacado a conclusión que la canción Te Felicito también fue inspirada por este futbolista. ¿Acaso vendrán más canciones tristes por parte de Shakira? Esto, claro, por haber terminado con Piqué. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!